Bienvenidos a este curso de fundamentos de Metasploit en su versión 2 presentado por la empresa MySec. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de geogénético y forense digital. Tanto el sitio web que la empresa como también la dirección de correo electrónico, a través del cual podemos contactarnos, la están visualizando en la presentación. Vamos a iniciar entonces esta cuarta sesión, donde abarcaremos el tema de la captura de información con Metasploit. La captura de información y la numeración son las etapas iniciales del ciclo de vida de una prueba de penetración. Esas etapas algunas veces son pasadas por alto, sobre todo por personas quienes no tienen mucho conocimiento sobre la metodología, los estándares, las buenas prácticas, y simplemente intentan utilizar herramientas automáticas en un intento de rápidamente comprometer los sistemas. Sin embargo, tales intentos serán ineficientes o es altamente probable para ser más exactos, sean ineficientes, no tengan éxito y simplemente sean una inversión de tiempo sin resultados. Como comprenderán, es importante cuando estamos haciendo pruebas de penetración, los esfuerzos los cuales se inviertan para capturar información sobre aquello lo cual estamos evaluando y para enumerarlos. Esto nos va a incrementar las probabilidades de exitosamente comprometer estos sistemas o aquello lo cual evaluamos. Realizar una completa captura de información y enumeración nos generará muy frecuentemente, esto no es en todos los escenarios, nos generará o nos permitirá obtener una gran cantidad de información sobre aquello lo cual estamos evaluando. Y luego, de esta manera, nosotros podemos decidir, analizar esta información, decidir cuáles vectores de ataque utilizar para realizar con éxito nuestras evaluaciones. El Desploid Framework nos proporciona diferentes módulos auxiliares para realizar ya sea captura de información pasiva y captura de información activa. Además de una enumeración bastante detallada. Esta sesión les va a mostrar algunos módulos y relevantes de captura de información y enumeración disponibles en el Desploid Framework. Entonces vamos a empezar con la captura de información y la enumeración. Bueno, en esta parte de la sesión vamos a explorar diferentes módulos auxiliares dentro de MetaSploid Framework, los cuales puedan de manera muy efectiva ser utilizados para captura, recopilar información y realizar enumeración desde diferentes protocolos. TCP, UDP, FTP, SMB, SMTP, HTTP, SSH, DNS, RDP, solamente por mencionar algunos protocolos. También les voy a mostrar algunos módulos auxiliares adicionales y la definición de las variables o las opciones de los mismos. Empezaremos con el protocolo TCP o Transmission Control Protocol. Voy a ir iniciando un servidor. En este caso será MetaSplotableTree, la máquina virtual la cual les mencionaba en las sesiones anteriores. Y vamos a ir con el Framework. Ok. Este... ¿Saben? Primero... Tenemos la base de datos Postgres. Ok. Y luego iniciamos la consola de MetaSploid. Y luego iniciamos la consola de MetaSploid. Ok. Bien, les voy a ir explicando mientras inicio. El TCP es un protocolo orientado a la conexión y asegura una transmisión de paquetes fiable. Muchos de los servicios como tal es Telnet, SSH, FTP, SMTP hacen uso del protocolo TCP. Este módulo realiza un simple escaneo de puertos contra un sistema y nos va a indicar cuáles puertos están abiertos. Este módulo es el siguiente. El módulo familiar es un escáner, un escáner de puertos, en este caso, SP. Recuerde que con ShowOptions puedo mostrar las opciones del módulo. Yo voy a definir solamente el RHOS, dirección IP, en este caso es la máquina, y el rango de puertos lo voy a dejar solamente la vez pasada. Voy a dejar aquí como está, ShowOptions, y ejecuta el comando RAN. Esto escaneará por defecto desde el puerto 1 hasta el puerto 10.000. Recuerden, en Options, ahí ya están las opciones, por ejemplo, en este caso, Ports. Solamente hemos definido RHOS y Ports. También recuerden la columna REQUIRED, la cual significa la definición de estas opciones es requerida. Y en la descripción tienen la descripción de cada una de las opciones. Es la mejor manera de conocer los mismos. Entonces aquí tenemos cuáles son todos los puertos abiertos en este host, entre el rango del 1 al 10.000. Ustedes ya pueden escanear los 65, 935 puertos, los cuales son indicados por muchas metodologías. Ok, con el comando VAT salgo de este módulo. Y ahora vamos a hacer el UDP. UDP es un protocolo ligero si lo comparamos con TCP. No es tan fiable como TCP por esta razón. UDP es utilizado en servicios como SNMP, DNS, y el módulo en el cual les voy a presentar realiza un simple escala de puertos contra los sistemas, o el sistema en este caso. y nos va a indicar cuáles puertos están abiertos. Este es un módulo. Ok, vamos a seguir. El cual no realiza un escaneo de puerto con un rango. Ok, del 1 al 1000, del 1 al 65, 535, no. Ya tiene un propio, o ya tiene una definición propia, de los puertos, los cuales va a escanear. Esto ya es inherente al módulo. Lo único a lo cual nosotros debemos definir es el comando, en este caso la opción RJ, la dirección IP. De hecho, existe otro escáner, el cual pueden utilizar para escanear todos los puertos UDP, o rangos de puertos UDP, o simplemente optar por utilizar una herramienta como ENMA. Bueno, en este caso estamos dentro de Metasploit. Revisamos las opciones con show options. Ejercitamos el módulo. Entonces, este módulo tiene tres, o bueno, realiza pruebas contra tres, o realiza para ser exactos, trece pruebas. De tal manera, trate de descubrir puertos abiertos. Puertos abiertos muy comunes UDP, como ya les mencionaba, DNS, SNMP, SMB, correcto, NetBios, por ejemplo. Entonces, aquí en este caso hemos encontrado dos puertos. El puerto NetBios, 100% de 17 UDP y 161 UDP. En este caso, el 127 es NetBios y 161 es SNMP. Entonces, no reitero, no es un escáner el cual va a hacer un escaneo de un rango de puertos UDP, sino ya tiene una base de 13 pruebas en las cuales va a realizar. Ahora vamos a utilizar, bueno, vamos a abarcar el tema del FTP. FTP es comúnmente utilizado para compartir archivos entre un cliente y un servidor. Este utiliza el puerto TCP número 21 para su comunicación. Entonces, les voy a mostrar un módulo. FTP. Este módulo nos va a ayudar a realizar un ataque de fuerza bruta contra este servidor FTP. Debemos nosotros definir para este propósito, pues, la dirección IP. Lo voy a colocar. El puerto 21 ya está definido por defecto. Y necesito definir un usuario o un archivo conteniendo varios usuarios. Y muchas es un archivo conteniendo contraseñas. Por ejemplo, si yo quiero definir un archivo conteniendo varios usuarios, utilizo esto. Si quiero utilizar solamente, definir un único usuario, utilizo eso. Por ejemplo, username. Y voy a colocar administrator. Administrator. Si quiero definir un archivo conteniendo las contraseñas a probar, en Metaspray Framework lo interesante, en Cali Linux, lo interesante es que ustedes tienen un directorio. La ventaja de utilizar una distribución basada, o una distribución bonita, cada hacking ético, cada penetración, es un directorio de nombre USL-Shar-Wordlist, donde hay diferentes listas de palabras. Entonces, yo voy a utilizar esta lista de palabras, 500 peores contraseñas. Un-Shar-Wordlist. Y todas esas palabras contenidas en este archivo, van a ser evaluadas como potenciales contraseñas contra el usuario. En este caso, será administrator. ¿Ok? ¿Cómo ejecuto el proceso? Simplemente RAM. Y verán cómo uno por uno se va a probar cada una de las contraseñas contenidas dentro de este archivo. Ok, este de aquí. Esencialmente, con Linux, permítame. Todas esas contraseñas, las cuales se están visualizando allí, van a ser probadas como potenciales contraseñas para el usuario administrador, una por una, cada una de ellas. Hasta, si fuese el caso, encontrar la contraseña correcta. Muy bien. Este es un proceso, dependiendo del escenario de evaluación, puede, no puede tener éxito, puede ser muy lento, hay muchos factores. Y otro módulo, el cual tiene por nombre. Este módulo auxiliar me permite obtener el banner del servidor FTP. Realmente, lo único a lo cual defino sería el RHORSE. Cada el módulo por sí mismo, al momento de ejecutarlo, se conectará al puerto 21, en este caso TCP, realizará la acción pertinente para obtener el banner. Es decir, el banner es esto. El banner es aquello lo cual les muestra un servicio o un puerto, cuando ustedes se conectan y se conectan a un servicio. Bueno, para no redundar. Cuando ustedes establecen una conexión contra un puerto en particular, y en ese puerto está atendiendo un servicio, y ese servicio es proporcionado por un software, por una aplicación, por algo. Muchas veces ese software muestra un banner, y ese banner es lo cual están visualizando. Entonces, el propósito de este módulo es, precisamente, obtener esa información y mostrarla. Aquí podemos ver, se trata de un file seal a un servidor, podemos ver la versión. Y esto es muy interesante para nosotros poder ir en busca, tal vez, de vulnerabilidades o fallas o malas configuraciones reportadas para file seal a la versión 0.9.32. Existe otro módulo, el cual es el siguiente. Este módulo permite realizar una evaluación, la cual, aunque pudiese parecer muy obvia, frecuentemente es encontrada por una mala práctica de configuración. A ver, algunos servidores FTP son inadecuadamente configurados, de tal manera permiten un acceso anónimo a usuarios. Este módulo Cinead va a probar, precisamente, si el servidor FTP permite un acceso anónimo. Nuevamente, el único requerimiento hasta este punto, es colocar la dirección Twitter. El usuario, el usuario anónimo, precisamente, la prueba se realiza con este nombre de usuario, y en la contraseña, ustedes pueden colocar cualquier cosa. Algunas veces, si estoy en lo correcto, deben de colocar una contraseña en la forma de un correo electrónico. Si estoy en lo correcto, aunque en algún asesorio me parece, cuando uno ingresa cualquier contraseña y no el correo electrónico, un correo electrónico, un formato de correo electrónico, les rechazan. Entonces, de preferencia, utilicen un correo electrónico. No necesariamente existente, obviamente. Entonces, ejecuto, ejecuto el comando, el comando, el módulo. Se conectará con el puerto 21, en caso exista un puerto 21, obviamente, en atención. Ahí está. Demaró algo de tiempo, pero ahí tenemos la respuesta. Me indica, si se permite acceso anónimo, y resalte en esto, read. Eso significa, se puede acceder de manera anónima a este servidor, FTP, pero solamente en modo de lectura, lo cual, es una interesante, información clara. Claro, podría no existir absolutamente nada en ese directorio, en ese servidor, o podría haber información sensible. Eso todavía no lo podemos saber, hasta conectarnos y listar el directorio. Sigamos. Ahora con SMB. SMB son las siglas del Server Message Block. Es un protocolo de la capa de aplicación, principalmente utilizado para compartir archivos, impresoras, y demás. SMB utiliza el puerto TCP número 4445 para la comunicación. Entonces, vamos a utilizar el siguiente módulo. GDAR, SCANDER, SMB, SMB, este módulo va a realizar pruebas para verificar la versión del SMB ejecutándose en el puerto TCP 445. Así como el anterior módulo del FTP version me permite obtener el banner del servicio FTP, en este caso, SMB, o a través del protocolo SMB, voy a poder obtener no solamente la versión del SMB, sino otra información relevante. Les voy a mostrar para que se perciba mejor. Entonces, noten como aquí yo he podido obtener a través de este módulo información del sistema operativo. no hay información, por ejemplo, del SMB. Puede pasar este caso, no se me muestra la versión del SMB, pero sí se me muestra la información sobre el sistema operativo. Me dice, el host está ejecutándose Windows 2008 Relays to Standard Service Pack 1. ¿Ok? El nombre del host SMB es PlotableTree, el grupo de trabajo es tal y la afirmación opcional. Entonces, note cómo obtenemos o capturamos información a través de este módulo. También, así, se han percantado, por ejemplo, aquí hay opciones las cuales dice no, no son requeridas. Podemos definir un dominio, podemos definir una contraseña, podemos definir un usuario, en caso se tenga. Vamos a utilizar otro módulo también para SMB y en este caso el módulo auxiliar es Scanner SMB y Users , Opinion Users y Este módulo me va a permitir enumerar bueno, esencialmente se va a conectar al host puerto 445 TCP Servicios SMB y va a tratar de enumerar siempre se está intentando enumerar en este caso usuarios en el sistema. Entonces, defino la dirección IP reviso haya definido correctamente la información y ejecuto y por ejemplo el módulo no me muestra ningún resultado es decir la ejecución de este módulo habiendo definido únicamente esas opciones no me muestra ningún resultado pero para propósitos de comparación yo voy a definir un usuario porque supongan ustedes ya tienen un usuario válido en el sistema que es un usuario capturado por alguna técnica que en este caso voy a utilizar este usuario y la contraseña también y lo vuelvo a ejecutar en este caso definiendo un usuario y una contraseña noten como ahora si se puede realizar la enumeración de diferentes usuarios Administrator Anakin Skywalker Tweet2i etc pero en este caso se requiere en este caso en particular de servidor si se requiere tener un usuario válido en el sistema como Baylor otro módulo es vamos a seguir con SMB SMI y en Shadows se memoriza todos los módulos y aquí este este módulo se va bueno el propósito de este módulo es enumerar todos los recursos SMB disponibles en el host defino la dirección IP he visto las opciones ok bueno está definido por definir noten nuevamente como me dice el login ha fallado no se puede negociar con el host remote ¿por qué? porque en este caso está requiriendo un usuario auténtico entonces yo voy a precisamente utilizar el usuario y voy a volver a ejecutar en este caso si con credenciales válidas un usuario de una contraseña válida en el sistema ahora puedo yo autenticarme el mensaje de el login ha fallado correcto fue en el caso del puerto 239 pero reitero esto realiza varias pruebas cuando se autenticó al puerto 445 ok y dado el hecho estamos utilizando credenciales válidas ya fue posible obtener esta información ok vamos ahora con HTTP HTTP es un protocolo de la gama de aplicación sin estado utilizado para intercambiar información en la World Wide Web utiliza el puerto número 80 protocolo TCP para su comunicación entonces vamos a les voy a mostrar algunos módulos auxiliares empezaremos con este módulo scanner es creo que era versión sí este módulo auxiliar me permite bueno realizar pruebas y si son éxitos va a obtener la versión del servidor web ejecutándose en el host también nos puede proporcionar información sobre el sistema operativo el framework web si fuese posible obtener definen ustedes la dirección IP del host también pueden definir rangos de host en caso encuentre un servidor de FTP en otro puerto el cual no sea el 80 pueden también definir ese otro puerto para los propósitos de la presenta demostración hay un servidor web ejecutándose en el puerto 80 noten que entonces ha enumerado la información es un Apache 2.2.12 sobre un Windows 32 es decir que es un Windows diferentes módulos habilitados tecnologías PHP y aquí hay una ruta SAMP directorio SAMP puede ser esto esto es una redirección 302 es una redirección y aquí tenemos un SAMP es decir está utilizando este software SAMP también existe un módulo ok ok ¿qué módulo? bueno algunas veces los desarrolladores y los administradores de las aplicaciones web olvidan ser copias de archivos en el servidor web es una malísima práctica este módulo auxiliar va a aprobar la presencia de este tipo de archivos o algún tipo de archivos de macabro de respaldo de seguridad los cuales por algún motivo residen el administrador los olvidó el desarrollador web trabaja directamente a nivel de servidor y estos archivos nos pueden proporcionar información adicional sobre el sistema y también ayudarnos a hacer un compromiso posterior este módulo auxiliar bueno también define la dirección ip el puerto ok y la ruta donde van a este donde van a identificar los backups por ejemplo aquí hay una ruta ok yo lo puedo cambiar tal vez en este caso estoy utilizando php entonces la ruta ok la ruta la la voy a cambiar y también pueden definir ssl en caso sea pertinente ok y ejecuta entonces esto va a buscar copias de este archivo tal vez extensiones backup extensión back extensión este .php .back bueno eso ya la herramienta lo hace de manera inherente en caso encontraste algún archivo de ese tipo se los mostrar en este caso no ha sido exitosa otro de los módulos este módulo bueno les menciono primero muy frecuente algunas veces el servidor web está inadecuadamente configurado para mostrar la lista de archivos contenidos según directorio RAISE este directorio podría contener archivos los cuales no necesariamente deben estar expuestos ok lo cual implica una fuga de información este módulo auxiliar va a verificar si en el servidor web o si el servidor web es vulnerable a este listado de directorios entonces aquí definen la dirección IP y también pueden definir una ruta ok en este caso pueden definir la ruta slash o tal vez hay un directorio como como samp ok vamos a dejarlo primero ahí y luego voy a modificar pan voy a colocar creo que había encontrado samp la ruta xampp y vuelvo a ejecutar en uno de los casos posible encontrar directorios los cuales me permita o permitieron ser listados por ejemplo en este caso de slash no hay resultados en el caso de slash samp tampoco hay resultados ustedes deberían definir este una ruta y esta ruta tal vez si permita ser lista ok tenemos también en la actualidad ya es muy cómodo encontrar servidores con SSL habilitado hay un módulo el cual me permite precisamente realizar esta prueba este módulo el cual les estoy mostrando me permite revisar si el certificado del SSL está está mal configurado o está utilizando algoritmos criptográficos debe este módulo auxiliar verifica por posibles sensibilidades en el certificado instalado en el sistema en evaluación entonces nuevamente definimos la dirección IP ok el requisito es que existe un servidor web ejecutándose en el puerto 444444 un servidor utilizando htp bueno hay protocolo htps como se le conoce en este caso noten como me muestra un mensaje de error en el cual según esto me dice la llave es demasiado pequeña si sube un mensaje de error pueden ustedes probar con otros hosts tal vez el mensaje sea diferente a ver este podríamos probar con un host internet creo que en el certificado digital en este caso lo estamos probando con enmar correcto y tiene allí un certificado digital en este caso presente alguna inconsistencia certificados débiles también les les mostraré otro módulo es el siguiente recuerden todos estos módulos son para captura de numeración de información y la enumeración una de las primeras etapas de una prueba de penetración en hacking tenemos en este caso HTTP header ok perfecto este módulo muchos servidores web no son adecuadamente fortalecidos es decir no necesariamente tienen una muy buena seguridad el resultado es a través de ciertas cabeceras HTTP se expone información o detalles sobre el tipo de sistema operativo y el servidor este módulo señala entonces va a verificar si el servidor web nos está proporcionando o nos proporciona algún tipo de información útil para nuestros propósitos de evaluación entonces en este caso tengo yo la debo definir la dirección IP del host y el método con el cual se va a realizar la prueba GED lo voy a dejar así pueden utilizar otros métodos el puerto 80 SSL recuerden si están utilizando y eso sería todo ejecuto y me muestra información sobre las cabeceras la cual puede ser relevante el tipo de contenido la localización aquí hay una redirección información del servidor información similar a obtenida por otros módulos y el X-Powered By ok se han detectado cuatro cabeceras relevantes los cuales pueden ser útiles para nuestros propósitos de obtener o de captura de información este módulo este primero les explico lo precedente a ver muchos motores de búsqueda funcionan con la ayuda de los denominados bots o spiders Los cuales recorren internet y permiten la indexación de página por parte de los buscadores Bueno, en realidad no solamente los buscadores, cualquiera podría programarse un bot y empezar a recorrer internet Pero bueno, esencialmente los bots permiten hacer esto Ahora, los administradores de un sitio web en particular podrían no desear ciertas secciones de sus sitios web sean indexados por estos bots, estos spiders Ok, para esto se utiliza el archivo de nombre robot.txt, el cual indica a los bots cuáles o qué contenido o cuál contenido excluir de la indexación Ahora, este módulo auxiliar, su propósito será probar la presencia o la existencia del archivo robots.txt Pero el tema está, este mismo archivo el cual excluye o trata de excluir su indexación proporciona para alguien Alguien que está realizando una evaluación o un atacante de producción de información sobre la existencia de ciertos directorios y ciertos archivos En este caso vamos a utilizar el .70 y lo ejecuto No hay nada, voy a utilizar el sitio web de .70 y lo ejecuto Creo que se escribe así Ok Por ejemplo, en ninguno de estos dos Esto ya se llama meta exploit En este caso, ¿por qué se está visualizando cuatro escaneos cuando haya definido www.mtesplay.com? Esto es un buen motivo, es bueno haya sucedido esto, ¿por qué? Porque es altamente probable si yo realizo ahora una verificación manual El dominio www.mtesplay.com resuelva a cuatro direcciones simple Esta consulta se puede realizar manualmente a través de DNS Bueno, ese es otro tema del cual ya luego podríamos abarcar con mayor decreto Pero por ejemplo, en este caso no ha sido exitosa el resultado En caso sea exitoso, les voy a mostrar el contenido del archivo robots.txt Pasemos ahora a SMTP SMTP Simple Mail Transfer Protocol Es utilizado para enviar y recibir correos electrónicos SMTP utiliza el puerto número 25 protocolo TCP para su comunicación Este módulo auxiliar el cual les voy a mostrar Va a permitir O intentar obtener la información sobre la versión del servidor SMTP Y si es posible listar usuarios a través de este servicio Enumerar usuarios El primer requisito es Existe un servicio SMTP en funcionamiento en este juego Ejemplo, en este caso Correcto Que culto el archivo ¿Cuáles son los usuarios los cuales probará si existen o no en este servicio SMTP? Los cuales están ubicados en este archivo Esos archivos van a ser probados Los nombres de usuarios contenidos en este archivo van a ser probados uno por uno Para ver si existen o no En este caso, si estoy en lo correcto No está habilitado el puerto 25 en este juego La razón por la cual el escáner no es exitoso Vamos ahora con SecureShare TSH es muy comúnmente utilizado en la actualidad para la administración remota Utilizando un canal encriptado TSH utiliza el puerto TCP número 22 para la comunicación En este caso, vamos a utilizar un módulo de nombre Auxiliary en este escáner SSH SSH en un user Este módulo auxiliar va a probar o va a realizar pruebas contra el servidor SSH del host Para obtener un listado de usuarios Bueno, aquí debemos definir los siguientes Primero la dirección IP Y si se perca necesitamos un archivo conteniendo los nombres de usuarios Entonces, voy a definir este archivo El cual contiene muchos nombres de usuarios muy comunes en un sistema Linux Solamente para propósitos del ejemplo En realidad, como este se trata de un sistema Windows Podríamos incluir allí también nombres de usuarios potencialmente existentes en un sistema Windows Por defecto me refiero O si ustedes quieren probar cualquier tipo de nombres de usuarios, también lo pueden hacer Entonces, user file Reviso todo es correcto y ejecuto Entonces, cada uno de esos nombres de usuarios contenidos en el archivo de nombre Unix users Van a ser probados Vamos a ver si es posible obtener si alguno de ellos existe en el sistema Pero la existencia dependerá del SSH, obviamente Solamente ha encontrado un nombre de usuario hasta el momento de nombre SSH D Y eso lo pueden visualizar aquí Entonces, noten cómo de todos estos nombres de usuarios evaluados Solamente ha encontrado un nombre de usuario SSH Y eso ya es una buena información Porque a través de esto podría lanzar tal vez un ataque por fuerza bruta contra este usuario De una manera más puntual Con una gran lista de palabras tratando de encontrar su contraseña Ok, noten cómo es algo lo cual son etapas Encuentro algo de información Y luego eso lo utilizo en la siguiente etapa Por ejemplo, la siguiente etapa donde puedo realizar escaneos, ataques por fuerza bruta Lo voy a utilizar Y tenemos también lo siguiente Precisamente mencionando lo cual hemos averiguado aquí Un nombre de usuario válido Vamos a utilizar un módulo auxiliar también para SSH En nombre SSH log Este módulo va a realizar un ataque por fuerza bruta contra el servicio en este host Definimos la dirección IP Voy a definir un nombre de usuario Ya saben cuál el nombre de usuario será Y esto es por la información encontrada hace un momento ¿Cuál es la contraseña? El archivo con las potenciales contraseñas Alcé unos módulos anteriores Utilicé un archivo de las 500 peores contraseñas Entonces aquí me muestra passfile Es un archivo manteniendo las contraseñas Las cuales voy a evaluar Entonces, resumiendo Voy a atacar el servicio SSH Atendiendo en el código 22cp de este host Utilizando el nombre de usuario SSH Averiguado con el anterior módulo Y en este caso Utilizaré esta lista de palabras Tenemos Lo correcto Hay un servicio SSH Está demorándose Esperemos Bueno, hasta hace un momento Ah, ya sé lo que pasa No he habilitado la verbosidad Ok Aquí No he habilitado la verbosidad ¿Cuál es el significado de esto? Bueno Voy a cortar Y voy a activar la verbosidad Verbose True Esto significa Cuando yo ejecute Te voy a mostrar cada uno de los intentos Del ataque por fuerza bruta contra el usuario SSH La verbosidad significa eso Exponer mayor cantidad de información sobre algo Se denomina verbosidad Porque por defecto Si no habilitan esto Simplemente Les mostrará Que en caso se encuentre El usuario y contraseña O Si en caso se encuentre En este caso La contraseña válida Para el usuario SSH Ok Este Ok Ahora Deben recordar también Los ataques por fuerza bruta Son bastante ruidosos Bastante bruscos Es altamente probable Puedan activar los mecanismos de seguridad Entonces O alertar los mecanismos de seguridad Entonces Siempre con mucho criterio O en todo caso Ser más sutiles Este Y ser más precisos Los ataques de realidad Deberían ser más precisos Pero bueno También hay Este La necesidad de realizar Estas evaluaciones Es decir Cuando se implementan Mecanismos de seguridad Se despliegan Los mecanismos de seguridad No podemos suponer A los todos Han sido configurados Correctamente Y está muy bien No van a permitir Ataques por fuerza bruta No También es importante Realizar todas estas pruebas Y también es importante Porque la empresa Puede conocer Si sus mecanismos Detectan Ok Sus IDS Y PS Sus gestores De De registros O de logs Para ver como su equipo Reacciona ante estos incidentes Si puede bloquearlo En tiempo real Hay muchas Muchas acciones Las cuales Se pueden realizar Simplemente utilizando O Simplemente enfrentando Este tipo de pruebas Ok Una prueba de penetración Tiene muchas perspectivas Y es beneficiosa Para diferentes actores Ok Lo voy a cortar Para continuar Módulo Siendo con el SSH Es El siguiente Auxiliary Aquí les estoy mostrando Los módulos Bueno Con criterio Pero no necesariamente Es un orden En el cual ustedes Lo pueden utilizar Ya ustedes Lo utilizarán Pasándose Yo quiero por ejemplo Primero conocer La versión de SSH Si aún no la han obtenido Y pueden utilizar Este módulo Ok Aquí por ejemplo Este módulo Precisamente Va a realizar pruebas Para tratar de identificar Información Información Para ser más exactos Detectar la versión Y si es posible Obtener información adicional Pero puntualmente Es obtener información De la versión Del servicio de SSH Atendiendo en un puerto Entonces pueden ver aquí El error Ya está Les va a mostrar Si hay un puerto Obviamente De un servicio de SSH Les va a mostrar La versión de SSH Nuevamente Toda esta información Es muy útil Aparte del Procedimiento De reconocimiento Es porque ustedes Pueden en base De esta información Ir en busca De vulnerabilidades De malas configuraciones De temas reportados Sobre esta versión De SSH Ok Este ¿Qué más? Allá Siguiendo con SSH Voy a mostrarles Lo siguiente Si ya ven Scanner A ver Es un honeypot El cual se basa O está basado En SSH El cual está Especialmente diseñado Para atapar O incontruzar A potenciales atacantes Este módulo Va a probar Que el servidor SSH Este O va a tratar De hacer pruebas Para detectar Si precisamente Es un servidor SSH Real O es un honeypot De tal manera No Inviertamos tiempo Ni esfuerzo Escaneando Un Un servicio El cual simplemente Es falso Es un honeypot No es real La ejecución De este módulo Ok No me indica O no me muestra Información Ok Entonces en este caso Es altamente probable Por la ejecución Del módulo No me muestra Ningún mensaje El cual me diga Si es un honeypot No lo es No puede detectarlo Por la configuración Ok Debido a la configuración Simplemente No infiere Absolutamente Ok Sigamos con el DNS Como me insiste Este Es el trabajo De traducir Nombres de host A sus correspondientes Direcciones IP Los DNS Normalmente Funcionan En el puerto UDP Bueno Número 53 Protocolo UDP Pero también Pueden operar A nivel de TCP Este módulo auxiliar El cual les voy a mostrar Theory Creo que Voy a buscar Puede que no recuerdo el nombre Search Cuando search me permite buscar DNS Projera info bien es bien es hay un módulo de nombres bienes permítanme auxiliar bien es es un bien es pues no solamente tengo este módulo ok pero bueno el anterior por alguna razón ya no existe esto también es muy frecuente porque los módulos algunos desaparecen algunos funcionan o se agregan otros a ver este módulo ok este módulo es utilizado para tener información sobre un dominio desde un servidor de ns realizando diferentes consultas bueno en este caso no es exactamente el módulo el cual requiero es decir yo necesito obtener por ejemplo información sobre el servidor me refiero a versión obtener algún tipo de información pero aquí no encuentro ese módulo tal vez en escáner registro de ns y numerador podría ser este a ver ok el servidor puede ser para descubrir servidor de ns el cual responden consultas recursivas no tampoco puede ser el cual bueno en este caso no no encuentro el módulo tal vez ya no está habilitado porque no puede ser con algunos módulos naturalmente es ok este aunque este se parece al cual recursivas no este es para descubrir servidor de ns en lo cual se pone consultas más 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 me parece el anterior podría ser útil bueno les voy a mostrar el anterior ok no quedarnos sin demo de ns ok pues en este caso voy a colocar el dominio el dominio voy a colocar el mp es el mp es el mp el mp es el mp es el mp es eso noten como no es la opción de rejos sino y va a utilizar una lista de palabras de nombres de dominio y a ver si dice aquí por ejemplo se suscita un error este módulo por ejemplo está generando un error ok un error y esto también es bueno porque me permite mencionar como los módulos de metaspray o el propio metaspray framework también podría funcionar inadecuadamente como cualquier software correcto que está y puede y de hecho es propenso a errores y y y y y y y y y Ok, ya está. Vamos a continuar. A ver, ahí ya. Ok. Vamos. Ok. 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 A ver, un segundo por favor, quiero revisar. Tengo un servicio en atención para el siguiente ejemplo. Bueno, es un servicio de red. Ok. Sí, sí lo tengo habilitado. Sí, está bien. Ok. Creo que no está. Bueno. Igual, vamos a realizarlo. No hay problema. Bueno. El siguiente es el RDP. Ok. Remote Desktop Protocol, o RDP, es utilizado para conectarse de manera remota hacia un sistema Windows. El RDP utiliza el puerto número 3389, protocolo TCP, para su comunicación. Este módulo auxiliar verifica si el sistema es vulnerable a una, aunque suena a una vulnerabilidad. Ahora les muestro. Gracias. Bien. decirlo, su통 That's. Sí. Qué bueno. Bien. Primero decir. SSS es una buena frase. Es no 하는 que más conocerte en la vulnerable. Se él le da más отличario. Por Let's no ver, sí, esúno. I que realmente sí es algo, porque ahora sí es realmente un poco más claro. Ech没有 eso. Muchas gracias. Bueno, conoz Blazito 우 형 O Bibli answering. este módulo el cual ahora les voy a mostrar es Auxiliary Scanner LVP MS1202 SEC este módulo me va a permitir verificar si el sistema al cual yo estoy escaneando es vulnerable a esta vulnerabilidad o es afectada por esta vulnerabilidad para no redondar el término entonces solamente defino la dirección IP y el puerto del 3.89 está definida por defecto simplemente ejecuto si el host es vulnerable o está afectado por esta vulnerabilidad esta vulnerabilidad data del 2012 si es afectada por esta vulnerabilidad ustedes lo van a poder visualizar les va a mostrar un mensaje en este caso es bastante descriptivo les dice un host escaneado y el sistema es vulnerable aquí resaltemos este es un módulo auxiliar es un escáner ustedes pueden definir un rango de direcciones IP y escanear rápidamente si un rango de hosts en sus redes o subredes son vulnerables o son afectadas por una vulnerabilidad entonces eso es muy importante para identificar estas vulnerabilidades y luego ya proceder con su explotación sea el caso ok bien este seguimos ahora este sobre el sniffing de contraseñas a ver el sniffing de contraseñas es un tipo especial o hay un tipo especial de módulos en Metasploit Framework para el sniffing de contraseñas el cual va a atender en una interfaz de red y buscar por contraseñas los cuales sean enviados a través de protocolos en texto plano como FTP IMAP POP3 SMB también proporciona la opción de importar tráfico de red previamente este capturado en un formato de archivo pick up y buscar por credenciales dentro de este archivo este este módulo ok es el siguiente auxiliar es Nifer y es Nafo ok esencialmente lo único lo cual debo de hacer yo es definir la interfaz en este caso como es la interfaz este H0 por defecto lo va a tomar y no necesito habilitar absolutamente nada más ejecuto RAN y el sniffer se cargará el módulo del sniffer se cargará entonces si yo por ejemplo establezco en estos momentos una conexión digamos contra este servidor FTP el cual está aquí por ejemplo anonymous email.com correcto el sniffer lo detectaría noten ustedes como aquí se detecta el haberse identificado a través de la interfaz de red en este caso es una prueba local razón por la cual se captura pero como comentarán la idea es aquí colocar su servidor en modo promiscuo bueno la tarjeta de red en modo promiscuo para capturar el tráfico de red y posteriormente si ese tráfico de red se utilizan protocolos o se utilizan protocolos no encriptados o en texto plano se podría capturar esta información claro aquí hay todo un tema previo de la estructura de la red si está utilizando hub si está utilizando switch si está utilizando otro esquema para esto sea posible ok sigamos este bueno solamente les voy a mencionar este aunque esto no está no está incluido porque necesita se necesita un app y ustedes configuran un app sobre showdown ok a ver les muestro showdown .io showdown es un motor de búsqueda de internet y las cosas solamente les voy a mencionar lo siguiente porque en realidad necesitan registrarse en showdown necesitan tener una llave API para realizar las consultas se requiere realizar una adquisición una compra si estoy en lo correcto pero les menciono hay un módulo este en meta exploit el cual es el siguiente este módulo correcto utiliza la API de showdown para buscar en showdown ok entonces necesitan una llave API pero esa llave API necesita estar habilitada para que ustedes puedan hacer la consulta a través de la consola de meta exploit es decir si ustedes tienen por ejemplo han registrado tienen la llave API o han adquirido porque también se puede realizar pagos para realizar consultas a ver si les puedo mostrar precios bueno como el sniffer el sniffer anteriormente ejecutado sigue en funcionamiento me sigue interceptando por ejemplo aquí para freelancer tiene un costo de 59 dólares al mes ok y dice pueden ustedes realizar hasta un millón de resultados por mes escanear hasta más de 5120 ok entonces estos son los beneficios de adquirir la versión o las versiones de pago porque les permite realizar y utilizar la API sin ningún tipo de restricciones pero claro cuando ustedes se registran en showdown pueden hacer las búsidas también con este a través de la interfaz ok para que ustedes tengan información de la API de showdown ahí les tendría igual la información pero en nuestro caso no no utilizaremos eso porque les pueden realizar la captura de información o la recopilación de información a través de showdown ese no es problema pero me resultó adecuado poder mencionar ok entonces en esta sesión en este en esta sesión les he mostrado como existen diferentes módulos dentro de Metasploit Framework para realizar la captura de información y la enumeración son muchos procedimientos los cuales podemos hacer en esta etapa todo depende del escenario de evaluación y ustedes deben aplicar este conocimiento para realizar una prueba de penetración exitosa una evaluación de vulnerabilidades un hacking en la siguiente sesión les voy a mencionar correcto vamos a ver el tema de cómo por ejemplo bueno literalmente es cazar o ir a la casa de vulnerabilidades utilizando Metasploit Framework vamos a explorar precisamente esas funcionalidades y características proporcionadas por el Frame bien llegamos al final de la presente sesión muchas gracias por su atención ya de su conocimiento pueden escribirme al correo capacitacion arroba milisec punto com con mucho gusto y voy a responder su consulta adicionalmente el video de la sesión ya estará ya está en el aula virtual ya estará en el aula virtual y ustedes podrán tener acceso muchas gracias por su participación buen tiempo gracias